En medio de cientos de personas, Iquitos inauguró su primera feria Expoloreto, en el que se exhiben distintos productos de la localidad. En medio de gran expectativa, en la ciudad de Iquitos, se inauguró la primera versión de la feria comercial Expoloreto, que busca el despegue económico de esta parte de la Amazonía, aislada geográficamente del resto del país. La cultura e identidad amazónica estuvieron marcadas con los diferentes grupos étnicos amazónicos que buscan introducir sus productos en los mercados. A través de su arte, de sus propuestas de negocios, le dan el alma a la Expoloreto, porque más allá de querer ser una vitrina, más allá de querer mostrar algo físico, lo que hoy estamos tratando es demostrar expresión. Finos trabajos hechos a mano vienen mostrando estas poblaciones en cada stand, resaltando las tapas de cuadernos y libros hechos con fibras de aguaje, así como vistosas sandalias femeninas fabricadas por estas mujeres kandoshis, del daten del Marañón. A esto se suman elegantes artesanías apreciadas por grandes y chicos. Incluso hasta Iquitos llegó al gobernador de la provincia argentina de Misiones, quien destacó el potencial turístico de la capital amazónica. No se tenía una visión del turismo como polea de desarrollo. No se sabía que Iquitos podía ser el estandarte del gigante Amazonas. Entre la oferta turística presentada en esta feria, destaca esta maqueta de las zonas de Contamana, provincia de Ucayali, en la que destaca la colpa de los guacamayos y las aguas termales. Este evento irá hasta este domingo 1 de junio en las instalaciones del complejo del CNI, donde se espera cerrar acuerdos comerciales que superen los 20 millones de soles. Gracias. Gracias.